Hola, soy Sofía, bienvenidos a mi canal de Biologista Aprendiz. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante. Los tiburones se caracterizan por ser grandes depredadores. Incluyen desde especies pequeñas que se encuentran en las profundidades hasta el gran tiburón ballena que se alimenta solo de pláncton y que se cree que puede llegar a medir hasta 18 metros. Además, los tiburones son condrictos, lo que quiere decir que su esqueleto está hecho solamente de cartílago y no por hueso como los demás vertebrados. Los tiburones evolucionaron hace 400 millones de años y hoy en día podemos encontrar cerca de 510 especies. Desde el diseño de nuevos aeroplanos hasta su impacto en el campo de la salud y de la economía, los tiburones son más que depredadores. Hoy te presento formas en las que los tiburones ayudan a la humanidad. Como los vertebrados más antiguos vivientes, los tiburones pueden facilitar la información del origen de otros animales incluso del ser humano. Los tiburones equilibran las cantidades de marízos existentes debido a que son depredadores naturales que consumen un gran número de rayas y otros depredadores de las vieiras, camarones y langostas y mantienen sus poblaciones constantes. Algunos tiburones con cámaras cruzan a portada de información importante sobre lugares submarinos peligrosos, tales como los de las pruebas nucleares en el Océano Pacífico en donde liberaron varios tiburones en el 2003 para checar qué es lo que estaba pasando en esa área. Los tiburones tienen un sistema inmunológico altamente desarrollado. Muy pocas de sus especies padecen cáncer u otras de sus órdenes similares. Si los investigadores logran descifrar sus procesos inúnes básicos, tal vez un día los tiburones puedan ayudarnos o puedan acercarnos a alguna cura o tratamientos preventivos para curar el cáncer y otras enfermedades que son aún más mortíferas. La sangre de tiburón contiene componentes anticoagulantes especiales que actualmente son estudiados por científicos para ser aplicados como curas de ciertas enfermedades cardíacas. Los tiburones además tienen más sensibilidad eléctrica que cualquier otro organismo en el planeta. Debido a la detección de campos magnéticos, pueden ayudar a navegación y orientación para autos, aviones y barcos y esto le permitiría a un ser humano desarrollar sistemas operativos y sistemas de navegación más precisos que los que se tienen actualmente. El ecoturismo, especialmente el que tiene a los tiburones como atracción principal, ha favorecido las economías locales en numerosos lugares de todo el mundo, tales como algunas zonas de Filipinas y Belize. Los tiburones suelen atraer multitudes de personas, sobre todo cuando son exhibidos en los acuarios. Y aunque este tipo de exhibiciones suelen ser bastante controversiales, el ingreso de dinero que pagan las personas para ir a verlos normalmente se meten para proyectos de investigación y de conservación para los tiburones. Entonces, así como lo podemos comprobar, los tiburones son bastante importantes, no solo para los ecosistemas y para las cadenas alimenticias, sino que también aportan su granito de arena a la humanidad. Y hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse a este canal y visitar thevioletaprentice.com y dejarme sus comentarios. Abajo también dejo las redes sociales donde pueden seguir el blog y donde pueden seguir a mí. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.